Mujer, una mujer debe ser soñadora, coqueta y ardiente debe darse al amor con frenético árido para ser una mujer. Yo viví entre sombras dormidas, sin sentir la más leve emoción. Una vez me dijeron, querida, esa vez mi letargo quebró. Ahora quiero y me entrego a la vida, ahora mi alma comienza a nacer. Porque una mujer que no sabe querer no merece llamarse mujer. Una mujer debe ser soñadora, coqueta y ardiente debe darse al amor con frenético árido para ser una mujer. Del mismo autor de ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Mis noches repletas de un sexo salvaje y violento. Ahora voy a tener el bebé. Eso es un asunto tramposo, ¿verdad? Tienen que darnos un poco más de tiempo. ¿El tiempo se acabó? Es muy simple. Hemos venido a llevarnos el bebé. El juego del bebé, una comedia feroz de Iduarolmi, Teatro Maipo. Localidades en venta desde mil pesos. El juego del bebé, una comedia feroz de Iduarolmi, Teatro Maipo. Farolito que alumbras apenas mi calle desierta. ¿Cuántas noches me viste llorando llamar a su puerta? La mujer que al amor no se asoma, no merece llamarse mujer. Una mujer debe ser soñadora, coqueta y ardiente, Debe darse al amor con frenético árido. Yo viví entre sombras dormidas, sin sentir la más leve emoción. Una vez me dijeron, querida, esa vez mi letargo quebró. Ahora quiero y me entrego a la vida, ahora mi alma comienza a nacer. Porque una mujer que no sabe querer, No merece llamarse mujer. Una mujer debe ser soñadora, coqueta y ardiente, Debe darse al amor con frenético árido. Para ser una mujer. Del mismo autor de ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Mis noches repletas de un sexo salvaje y violento. Ahora voy a tener el bebé. Eso es un asunto tramposo, ¿verdad? Tienen que darnos un poco más de tiempo. ¿El tiempo se acabó? Es muy simple. Hemos venido a llevarnos el bebé. El juego del bebé. Una comedia feroz de Eduardo. Teatro Maipo. Localidades en venta desde Mil Pesos. Farolito, que alumbras apenas mi calle desierta. ¿Cuántas noches me viste llorando llamar a su puerta? La mujer que al amor no se asoma, no merece llamarse mujer. Una mujer debe ser soñadora, coqueta y ardiente. Debe darse al amor con frenético ardor para ser una mujer. Yo viví entre sombras dormidas, sin sentir la más leve emoción. Una vez me dijeron, querida, esa vez mi letargo quebró. Ahora quiero y me entrego a la vida. Ahora mi alma comienza a nacer. Porque una mujer que no sabe querer, no merece llamarse mujer. Una mujer debe ser soñadora, coqueta y ardiente. Debe darse al amor con frenético ardor para ser una mujer. Del mismo autor de ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Mis noches repletas de un sexo salvaje y violento. Ahora voy a tener el bebé. Eso es un asunto tramposo, ¿verdad? Tienen que darnos un poco más de tiempo. ¿El tiempo se acabó? Es muy simple. Hemos venido a llevarnos el bebé. El juego del bebé. Una comedia feroz de Eduardo Olvi. Teatro Maipo. Localidades en venta desde mil pesos. Parolito que alumbras apenas. mi calle desierta cuántas noches me viste llorando llamar a su puerta la mujer que al amor no se asoma no merece llamarse mujer una mujer debe ser soñadora coqueta y ardiente debe darse al amor con frenético árido para ser una mujer yo viví entre sombras dormida sin sentir la más leve emoción una vez me dijeron querida esa vez mi letargo quebró ahora quiero y me entrego a la vida ahora mi alma comienza a nacer porque una mujer que no sabe querer no merece no merece no merece llamarse para ser una mujer no merece no merece no merece Ahora voy a tener el bebé Ese es un asunto tramposo, ¿verdad? Tienen que darnos un poco más de tiempo El tiempo se acabó Es muy simple Hemos venido a llevarnos el bebé El juego del bebé Una comedia feroz de Eduardo Teatro Maico Localidades en venta desde mil pesos Parolito que alumbras apenas Mi calle desierta ¿Cuántas noches me viste llorando Llamar a su puerta? La mujer Que al amor no se asoma No merece llamarse Mujer Una mujer Debe ser Soñadora Coqueta y ardiente Debe darse al amor Con frenético árido Para ser Una mujer Yo viví Entre sombras dormidas Sin sentir la más leve emoción Una vez me dijeron No merece No merece No merece Llamarse Llamarse Mujer Una mujer Debes ser soñadora, coqueta y ardiente Debes darse al amor con frenético ardor Para ser una mujer Del mismo autor de ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Mis noches repletas de un sexo salvaje y violento Ahora voy a tener el bebé Eso es un asunto tramposo, ¿verdad? Tienen que darnos un poco más de tiempo ¿El tiempo se acabó? Es muy simple Hemos venido a llevarnos el bebé El Fuego del Bebé Una comedia feroz de Eduardo Teatro Maicon Localidades en venta desde mil pesos Farolito que alumbras apenas Mi calle desierta ¿Cuántas noches me viste llorando Llamar a su puerta? La mujer Que al amor no se asoma No merece llamarse mujer Una mujer Debes ser soñadora, coqueta y ardiente Debes darse al amor con frenético ardor Para ser una mujer Yo viví Entre sombras dormidas Sin sentir la más leve emoción Una vez me dijeron Querida Esa vez Mi letargo quebró Ahora quiero Y me entrego a la vida Ahora mi alma Comienza a nacer Porque una mujer Que no sabe querer No merece Llamarse Mujer Una mujer Debes ser Soñadora Soñadora Coqueta y ardiente Debes darse al amor Con frenético ardor Para ser Una mujer Del mismo autor De quien le teme a Virginia Woolf Mis noches repletas De un sexo salvaje Y violento Ahora voy a tener el bebé Eso es un asunto tramposo ¿Verdad? Tienen que darnos un poco más de tiempo ¿El tiempo se acabó? Es muy simple Hemos venido a llevarnos el bebé El juego del bebé Una comedia feroz De Eduardo Teatro May Localidades en venta Desde mil pesos Mujer 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 apenas mi calle desierta, ¿cuántas noches me viste llorando llamar a su puerta? La mujer que al amor no se asoma, no merece llamarse mujer, una mujer debe ser soñadora. Coqueta y ardiente debe darse al amor con frenético árido para ser una mujer. Yo viví entre sombras dormidas sin sentir la más leve emoción. Una vez me dijeron, querida, esa vez mi letargo quebró. Ahora quiero y me entrego a la vida, ahora mi alma comienza a nacer. Porque una mujer que no sabe querer no merece llamarse mujer. Una mujer debe ser soñadora. Coqueta y ardiente debe darse al amor con frenético árido para ser una mujer. Coqueta y ardiente debe darse al amor con frenético árido para ser una mujer. Coqueta y ardiente debe darse al amor con frenético árido para ser una mujer. Coqueta y ardiente debe darse al amor con frenético árido para ser una mujer. Parolito que alumbras apenas mi calle desierta ¿Cuántas noches me viste llorando llamar a su puerta? La mujer que al amor no se asoma no merece llamarse mujer Una mujer debe ser soñadora, coqueta y ardiente debe darse al amor con frenético ardor para ser una mujer Yo viví entre sombras dormidas sin sentir la más leve emoción una vez me dijeron querida esa vez mi letargo quebró ahora quiero y me entrego a la vida ahora mi alma comienza a nacer porque una mujer que no sabe querer no merece llamarse mujer una mujer una mujer debe ser soñadora, coqueta y ardiente debe darse al amor con frenético ardor con frenético ardor del mismo autor de quien le teme a Virginia Woolf mis noches repletas de un sexo salvaje y violento ahora voy a tener el bebé eso es un asunto tramposo ¿verdad? tienen que darnos un poco más de tiempo ¿el tiempo se acabó? es muy simple hemos venido a llevarnos el bebé El Juego del Bebé una comedia feroz de Iduarolvi Teatro Maico localidades en venta desde mil pesos Parolito que alumbras apenas mi calle desierta ¿cuántas noches me viste llorando llamar a su puerta? La mujer que al amor no se asoma no merece llamarse mujer una mujer debe ser soñadora coqueta y ardiente debe darse al amor con frenético ardor para ser una mujer yo viví entre sombras dormidas sin sentir la más leve emoción una vez me dijeron querida esa vez mi letargo quebró ahora quiero y me entrego a la vida ahora mi alma comienza a nacer porque una mujer que no sabe querer llamarse mujer una mujer una mujer debe ser soñadora coqueta y ardiente debe darse al amor con frenético ardor con frenético ardor para ser una mujer una mujer del mismo autor de quien le teme a Virginia Woolf mis noches repletas de un sexo salvaje y violento ahora voy a tener el bebé eso es un asunto tramposo ¿verdad? tienen que darnos un poco más de tiempo el tiempo se acabó es muy simple hemos venido a llevarnos el bebé El fuego del bebé una comedia feroz de Eduardo Teatro Maico localidades en venta desde mil pesos Farolito que alumbras apenas mi calle desierta ¿cuántas noches me viste llorando llamar a su puerta? La mujer que al amor no se asoma no merece llamarse mujer una mujer debe ser soñadora coqueta y ardiente debe darse al amor con frenético ardor para ser una mujer una mujer Yo viví entre sombras dormidas sin sentir la más leve emoción una vez me dijeron querida esa vez mi letargo quebró ahora quiero y me entrego a la vida ahora mi alma comienza a nacer porque una mujer que no sabe querer no merece llamarse mujer una mujer una mujer una mujer debe ser soñadora coqueta y ardiente debe darse al amor con frenético ardor con frenético ardor para ser una mujer una mujer del mismo autor de quien le teme a virginia goos Mis noches repletas de un sexo salvaje y violento. Ahora voy a tener el bebé. Eso es un asunto tramposo, ¿verdad? Tienen que darnos un poco más de tiempo. ¿El tiempo se acabó? Es muy simple. Hemos venido a llevarnos el bebé. El juego del bebé. Una comedia feroz de Eduardo. Teatro Maicon. Localidades en venta desde mil pesos. Parolito. 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 Esa vez mi letargo quebró Y me entregó a la vida Ahora mi alma comienza a nacer Porque una mujer que no sabe querer No merece llamarse mujer Una mujer debe ser Soñadora, coqueta y ardiente Debe darse al amor con frenético arrojón Para ser Una mujer Del mismo autor de quien le teme a Virginia Woolf Mis noches repletas de un sexo salvaje y violento Ahora voy a tener el bebé Eso es un asunto tramposo, ¿verdad? Tienen que darnos un poco más de tiempo El tiempo se acabó Es muy simple Hemos venido a llevarnos el bebé El fuego del bebé Una comedia feroz de Eduardo Teatro May Localidades en venta desde Mil Pesos Parolitos en venta desde Mil Pesos Parolitos en venta desde Mil Pesos Y de las muestras apenas En ventas en venta desde Mil Pesos Cuantas noches me viste llorando Llamar a su puerta La mujer que al amor no se asoma, no merece llamarse mujer. Una mujer debe ser soñadora, coqueta y ardiente, debe darse al amor con frenético ardor. Para ser una mujer. Yo viví entre sombras dormidas, sin sentir la más leve emoción. Una vez me dijeron, querida, esa vez mi letargo quebró. Ahora quiero y me entrego a la vida, ahora mi alma comienza a nascer. Porque una mujer que no sabe querer, no merece llamarse mujer. Una mujer debe ser soñadora, coqueta y ardiente, debe darse al amor con frenético ardor. Para ser una mujer. Del mismo autor de ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Mis noches repletas de un sexo salvaje y violento. Ahora voy a tener el bebé. Eso es un asunto tramposo, ¿verdad? Tienen que darnos un poco más de tiempo. ¿El tiempo se acabó? Es muy simple. Hemos venido a llevarnos el bebé. El juego del bebé. Una comedia feroz de Iduarolvi. Teatro Maicon. Localidades en venta desde mil pesos. Farolito que alumbras apenas mi calle desierta. ¿Cuántas noches me viste llorando llamar a su puerta? La mujer que al amor no se asoma, no merece llamarse mujer. Una mujer debe ser soñadora, coqueta y ardiente, debe darse al amor con frenético ardor. Yo viví entre sombras dormidas, sin sentir la más leve emoción. Una vez me dijeron, querida, esa vez mi letargo quebró. Ahora quiero y me entrego a la vida, ahora mi alma comienza a nacer. Porque una mujer que no sabe querer, no merece llamarse mujer. Una mujer debe ser soñadora, coqueta y ardiente, debe darse al amor con frenético ardor. Para ser una mujer. Una mujer... Una mujer... Una mujer... Del mismo autor de ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Mis noches repletas de un sexo salvaje y violento. Ahora voy a tener el bebé. Eso es un asunto tramposo, ¿verdad? Tienen que darnos un poco más de tiempo. ¿El tiempo se acabó? Es muy simple. Hemos venido a llevarnos el bebé. El juego del bebé. Una comedia feroz de Eduardo. Teatro Maico. Localidades en venta desde mil pesos. Farolito que alumbras apenas mi calle desierta. ¿Cuántas noches me viste llorando llamar a su puerta? La mujer que al amor no se asoma No merece llamarse mujer. Una mujer debe ser soñadora, coqueta y ardiente. Debe darse al amor con frenético árido.